700 metros cúbicos de pavimento asfáltico hacen falta en varios tramos de los frentes de obra del denominado tercer carril en Bucaramanga. Según la interventoría, el proveedor no ha podido enviar el material que le permitirá al consorcio Puerta del Sol habilitar varias vías que ya están listas, pero no han podido ser pavimentadas. Ya los problemas de abastecimiento de materiales se nos está volviendo un problema de atarazos en la obra. Ya tenemos represados por colocar 700 metros cúbicos de pavimento asfáltico frente a Bucaramanga, son 200 metros lineales para cuatro carriles de 3,65. Sobre el sector de San Lorenzo tenemos 150 metros para dos carriles y sobre el sector del CAI, nuevo CAI del viaducto, tenemos 50 metros también para colocación de dos carriles. A lo anterior se suma que el concreto que se requiere para 900 metros de tramos nuevos de los carriles exclusivos de Metrolínea tampoco se tienen disponible. Del sector de Metrolínea tenemos también represados 900 metros cúbicos de concreto para colocar en los carriles de Metrolínea a falta de cemento, a falta ya también de materiales petreos, porque inclusive faltan 3.000 metros cúbicos de subbase granular que se traen de pescadero y no han podido ser transportadas. Y para completar la falta de abastecimiento que están teniendo los trabajos del tercer carril a causa del paro camionero, 180 toneladas de acero que vienen de Paz del Río también están represadas, pues para esta obra no se puede utilizar cualquier acero, debe ser homologado.